El Ángel del Cielo El Ángel del Cielo El Ángel del Cielo En mi Dios, mi Salvador Me salta el alma de gozo Pues el Santo y Poderoso Ha hecho en mí maravillas Por ser pequeña y sencilla Se inclinó la Virgen con santo temor Era adoración Y respondió que así sea Según el Señor lo desea Y el Verbo Divino Encontró morada En niña guardada Entre todas las mujeres Una sola Inmaculada En mi Dios, mi Salvador Me salta el alma de gozo Pues el Santo y Poderoso Ha hecho en mí maravillas Por ser pequeña y sencilla En mi Dios, mi amor de gozo La Virgen de Biblia La Virgen de Biblia